que nos acompañe en este programa de justicia electoral a la semana un programa del tribunal electoral del poder judicial de la federación hoy un programa especial porque se trata del tribunal electoral infantil que organiza este máximo órgano jurisdiccional precisamente para fomentar la cultura democrática en la niñez mexicana vamos a conocer a las y los integrantes de este tribunal electoral infantil 2023 después de esta breve pausa acompáñenos queremos primero que nada darle la más cordial bienvenida a las y los integrantes del tribunal electoral infantil 2023 que han viajado de diversas partes de la república mexicana para participar en este ejercicio democrático que organiza año con año el tribunal electoral así es que vamos a platicar primero con david que nos acompaña desde querétaro david qué gusto que es con nosotros quiero darte la más cordial bienvenida y preguntarte qué es para ti la justicia david si muchas gracias lucy buenas tardes yo soy david y vengo y represento orgullosamente querétaro si fíjate que la justicia es un principio moral que lleva a dar a cada uno lo que les corresponde y pertenece sin discriminar a nadie para hacer un mundo mejor y ese concepto de justicia ha cambiado desde que participaste en este ejercicio democrático del tribunal electoral si se ha cambiado se ha enriquecido con mi conocimiento e interés por el tema y estás contento de estar aquí con nosotros en el tribunal electoral si muy contento gracias lucy bueno pues muchas gracias a ti david que nos acompañas desde querétaro y seguimos platicando con alguien más que participa en este tribunal electoral infantil y me da mucho gusto recibir desde el estado de méxico a mila mila cómo estás qué gusto que nos acompañes muy bien lucy muchas gracias bueno pues yo quiero saber yo quiero que tú me digas un ejemplo de justicia que tú veas en tu casa cuéntanos a ver por ejemplo mi hermana a veces no quiere ir al supermercado entonces mis papás deciden qué hacer y yo casi siempre voy al supermercado y ayudo a poner las cosas en el carrito y luego ya cuando regresemos a casa mi hermana las guarda para que las dos pues sea justo claro que haya igualdad verdad de actividades en casa y bueno tú cuando ves eso en casa cómo te sientes feliz de que respeten exacto que respeten la justicia verdad lo dices muy claro mila en la casa se aprenden los primeros derechos así es que bueno pues ahí estamos tomando nota de todo lo que dicen las y los participantes del tribunal electoral infantil 2023 seguimos recorriendo este pleno para encontrarnos con diego que nos está acompañando de la ciudad de méxico diego bienvenido cómo estás muy bien me da mucho gusto que nos acompañes yo te quiero preguntar bueno pues así como justicia nos hablaba mila en casa pues justicia en la escuela que nos dices hay justicia en la escuela sí sí hay mucho a ver cuéntanos un ejemplo por ejemplo en mi escuela las mises califican bien o sea que no dan puntos puntos a los que pues porque sí o porque a los les caen mejor a los niños muy bien eso es un ejemplo de justicia y también habrá ejemplos de injusticia en las escuelas sí a ver cuéntanos como o no pasa lo que acabo de decir o no hacen caso a la mis le dice a alguien no respetar las reglas justamente y bueno pues el bullying también es algo que pues es injusto no porque hay gente que está sufriendo en las escuelas verdad por abusos de otros compañeritos tú qué opinas de eso de que está muy mal bueno pues ahí está la opinión de que de diego desde la ciudad de méxico que ha venido a participar en este tribunal electoral infantil pero continuamos con las opiniones de quienes forman parte de este tribunal electoral infantil dos mil veintitrés que como decíamos año con año se lleva a cabo con niñas y niños de diferentes partes de la república mexicana entre nueve y doce años que han pasado por una larga etapa larga etapa para llegar hasta aquí si ya están aquí ya son ganadores y ganadoras así es que vamos a seguir conociendo las opiniones de quienes nos acompañan hoy vamos directamente con miroslava miroslava es de la ciudad de méxico le quiero dar la más cordial bienvenida y a mí me gustaría platicar contigo miroslava de la igualdad si pues la igualdad es el trato equivalente entre las personas sin importar su género color raza amistades religión etcétera en todas las áreas de la vida sean económicas sociales políticas culturales o civiles existe la igualdad entre géneros entre razas y sociales importa porque sin ella no habría derechos para algunos bueno pues ahí está muy claro el concepto de igualdad que nos está compartiendo miroslava este concepto de igualdad de tú era igual para ti antes de participar en esto o ha cambiado ha cambiado porque antes pensaba que la igualdad era sólo cuando dos personas no no discutían porque las personas no los trataban diferente pero ahora sé que es la igualdad es cuando tratan a las personas igual discusión o no en las mismas circunstancias exactamente bueno pues de eso se trata el tribunal electoral infantil justamente de que quienes forman parte de él y tengan la oportunidad de ser magistradas o magistrados electorales secretarias de estudio y cuentas secretarias de también de lo que participan todos aquí en el tribunal electoral de que sean factor de cambio que vayan a sus estados a sus escuelas y hagan esa transformación que la gente conozca precisamente del tribunal electoral y de la justicia electoral y del trabajo que hace por nuestro país vamos a seguir platicando y después de miroslava vamos a platicar con miguel miguel nos acompaña de veracruz miguel cómo estás cuéntanos muy bien lucy es un gusto poder estar aquí en el tribunal electoral y es un gusto conocerte muchas gracias igualmente miguel dime una cosa te sientes contento te sientes entusiasmado cómo te sientes en este momento me siento entusiasmado de poder acompañar aquí a los niños que están impulsando este proyecto del tribunal electoral para poder seguir adelante y que no se pierda la niñez mexicana eso es muy importante lo que tú estás diciendo miguel yo quisiera que nos platicarás a todas las personas que te estamos viendo y escuchando pues cómo vives tú la igualdad en tu familia en mi familia la igualdad se le da seguimiento compartiendo las responsabilidades y privilegios al igual que con mi hermano mayor cuando logramos hacer nosotros dos juntos este esa combinación que podemos ser igual entre los entre nosotros logramos una convivencia social en paz muy bien y eso te lo han enseñado tus papás así es cuéntanos cómo fue esa enseñanza en la casa a veces tenemos tareas que entre mi hermanos y yo nos la dividimos para que no sea para que uno no se cargue tanto con las actividades del otro y fue así como nuestros padres poco a poco al igual que nuestros abuelos nos fueron enseñando acerca de la igualdad y es que los papás las mamás contribuyen contribuyen a este bueno pues este aprendizaje diario de los primeros derechos así es que es muy importante también la colaboración de los papás y en este momento pues agradecer a los padres de familia que han dado todas sus facilidades todo su apoyo para que se lleve a cabo este tribunal electoral infantil queremos decirles que estamos en la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación y cada uno de estos niños y niñas están ocupando un lugar muy importante puede ser de secretaria general de acuerdos puede ser de secretaria de estudio y cuenta puede ser de magistrado magistrado electoral pero todos tienen un papel muy importante así es que vamos a continuar conociendo las opiniones de quienes integran este tribunal electoral infantil y no me voy a ir de veracruz porque desde veracruz me está acompañando esther querida esther yo quiero que tú me digas pues cómo vives tú también esta igualdad porque la igualdad está en todos lados no pero cómo vives tú la igualdad entre tus amigas y entre tus amigos bueno pues primero que nada me gustaría agradecer la oportunidad de poder estar aquí en el tribunal electoral de la federación y bueno yo vivo la igualdad con mis amigos y amigas este me divierto mucho y siempre el trato es igualitario ya que por ejemplo cuando jugamos fútbol o lucha romana el trato es igualitario porque las convivencias y las reglas es igual entre todos muy bien y desde que tú conoces de la igualdad habías pensado en esa igualdad entre niñas y niños claro que sí o sea entre géneros sí sí que me puedes decir a ver las niñas pueden jugar fútbol si quieren y los niños pueden jugar pues no sé lo que ellos se les ocurra no también participar de los juegos de las niñas tú crees que eso también forma parte de la igualdad y que desde las escuelas les deben enseñar esa igualdad claro que sí bueno pues ahí está esta opinión que nos da esther que viene desde veracruz y es muy importante que en las escuelas esté fomentando la igualdad de derechos la paridad la paridad de género que tanto las niñas como los niños puedan tener trato igual y que puedan hacer lo que ellos quieran verdad como por ejemplo tú jugar fútbol claro que sí bueno y vamos a seguir avanzando con nuestros invitados especiales nuestras invitadas especiales y estoy con andy a ver andy tú vienes de aguascalientes que se siente ser de aguascalientes es una sensación que no se puede expresar el orgullo de ser hidrocálido es muy bonito la verdad que bueno andy que nos acompañes estamos muy contentos de que estés aquí en la sala superior del tribunal electoral y a ver aquí viene una pregunta clave que yo sí quiero hacerte andy si tuvieras un superpoder ese superpoder cuál sería para que todas y todos los niños reciban el mismo trato y oportunidad pues mira lucy el superpoder que yo elegiría no sería sólo para mí sino para todos nuestros gobernantes y todo el país cuéntame sería la inteligencia ya que con este superpoder una inteligencia muy mucha inteligencia ya que con este superpoder se podrían realizar reformas en materia de justicia electoral y pues la justicia normal y igualdad que son dos virtudes que algunas veces carecemos de ellas sin embargo ese problemita que tenemos esa pedrita en nuestro zapato no lo podemos evitar lo tenemos que enfrentar lo tenemos que enfrentar ahí está el superpoder de la inteligencia hay que desarrollarlo porque ya lo tenemos pero hay que hacerlo pues así como dices tú super no hacerlo superlativo no hay alguien de aquí que me quiere decir algún superpoder que le gustaría tener para ayudar a las niñas en desigualdad a los niños en desigualdad a ver miroslava por favor a mí me gustaría tener el superpoder de cambiar lo que las personas piensan así que si alguien hace algo mal o que no está respetando alguno de estos valores que haría que cambie de idea para que empiece a respetar a los demás bueno pues ahí están dos superpoderes que le pasamos al costo a través de este programa ya sabe usted justicia electoral a la semana un programa del tribunal electoral del poder judicial de la federación hasta aquí vamos a hacer una pausa porque tenemos que seguir platicando con el resto de nuestras amigas y amigos que han venido de diversas partes de la república para participar en la sesión pública del tribunal electoral infantil acompáñenos pausa es muy breve regresamos ya estamos de regreso como usted se puede dar cuenta justicia electoral a la semana se transmite desde el lugar más especial del tribunal electoral del poder judicial de la federación el salón de plenos en donde se lleva a cabo este programa en honor al tribunal electoral infantil 2023 que organiza la de gerín la dirección general de relaciones institucionales nacionales y que bueno está organizando este tribunal electoral infantil para conocer qué es lo que piensan las niñas y los niños de méxico respecto a la justicia electoral y otros valores así es que vamos a continuar platicando con las y los integrantes de este tribunal electoral infantil 2023 y me refiero a maría ángela que viene desde saltillo coahuila y a quien le doy la más cordial bienvenida cómo estás maría ángela muy bien lucy gracias bienvenida a maría ángela bueno yo te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con todos y todas aquellas niñas y niños que de alguna manera han sido históricamente discriminados me refiero pues a los niños indígenas niñas indígenas afrodescendientes migrantes o con alguna discapacidad deben tener protección especial y tener pues derechos especiales tú qué piensas sí obviamente aparte de todos los derechos que tienen como niños niñas y adolescentes considero que es muy importante tener leyes tratados o convenios que los protejan pues están en un estado de vulnerabilidad entonces mi lógica sería darles como una protección o sea darles más protección de manera justa y equitativa una protección reforzada eso es lo que quieres decir oye maría ángela no te gustaría ser abogada bueno yo estoy viendo aquí a futuros abogados y abogadas a futuros mexicanas y mexicanos que van a estar luchando por la democracia de nuestro país y por los derechos por supuesto que de la niñez y bueno yo te quiero agradecer muchísimo esta respuesta que nos llena de orgullo saber que hay gente ya de tu edad que está pensando en esas personas que han sido históricamente discriminadas y que desde luego el tribunal electoral les ha dado cabida a través de las acciones afirmativas me refiero a las personas claro mayores de 18 años para participar en política continuamos con amir que nos está acompañando desde el mero mero norte de la república estaba acompañándonos desde ciudad obregón sonora cómo estás a mí muchas gracias lucy es todo un honor para mí estar aquí con todos los demás magistrados muchísimas gracias a ti por estar aquí con nosotros y participar a ver cuéntanos cómo fue esa historia para participar en este tribunal electoral infantil cómo quisiste participar que tuviste que hacer cuéntanos esa historia por favor amir participe porque me llamó mucho la atención la convocatoria para poder aprender más sobre la justicia e igualdad y que tuviste que hacer que que trabajos como como fue esa esa digamos esa ruta hasta llegar al tribunal electoral infantil hoy tuve que grabar un vídeo sobre la justicia e igualdad de género y de todas las personas y ahí como le hiciste te ayudaron tus papás como grabaste cuéntanos pues me ayudó mi mamá y para subirlo y mandárselo a mi maestro que mi maestro se lo mandó a usted muy bien y cuando te enteraste que habías ganado que hiciste donde estabas cuéntanos danos de ese contexto estaba en la escuela en educación física cuando mi maestro de educación física me dijo que había ganado muy bien y tú que dijiste que la verdad no dije nada me alegré mucho te alegraste mucho y hiciste ejercicio con más entusiasmo pues qué bueno a mí que nos cuentas tu historia porque cada uno en primera persona tiene su propia historia no de cómo ha llegado al tribunal electoral infantil y saben que la van a llevar para toda la vida en su en su memoria en la de sus papás desde luego y nosotros también nosotros los vamos a recordar siempre aquí en este tribunal electoral infantil pero seguimos platicando porque me voy a ir pues nada más y nada menos que a jalisco verdad me voy con minerva y quiero darle la más cordial bienvenida cómo estás minerva bien muchas gracias bueno minerva a mí me gustaría que tú me dijeras en primera persona que me contaras cómo ha cambiado el tribunal electoral infantil tu vida hasta este momento pues mi vida ha cambiado porque con todas estas situaciones que nos están pasando ahorita me ha enseñado muchas más cosas sobre la justicia y la igualdad de género cuando dices todas estas cosas que nos están pasando de que me me estás queriendo comentar como por ejemplo venir aquí al tribunal muy bien bueno y ahora que estás aquí en el tribunal electoral infantil cuéntanos te imaginabas que eran así las instalaciones cómo era tu percepción y ahora qué piensas pues yo me imaginaba algo así y pues yo yo siempre he creído que este lugar es donde se crean las leyes también es donde se llevan a cabo muy bien pues aquí se hace justicia electoral efectivamente y nosotros lo que estamos buscando ahora es que las niñas y los niños de méxico conozcan la labor del tribunal electoral del poder judicial de la federación a través de estos ejercicios que como decía año con año se llevan a cabo y yo me he quedado con algunas pequeñas dudas nada más por ejemplo por qué es importante someter las cosas las cosas importantes de la vida verdad a votación quién me quiere contestar esa pregunta a ver vamos acá con miros lava de la ciudad de méxico que nos va a decir por qué es importante es importante porque así se pone a práctica la democracia la democracia y las personas pueden decidir qué hacer entonces bueno casi todos la mayoría se siente se siente incluido y hasta los que no querían esa cosa se sienten incluidos porque les pidieron participar fíjate qué importante lo que estás diciendo se sienten incluidos la inclusión verdad el voto es universal el voto es para todas las personas para que conozcan su opinión verdad que es lo que quieren sobre todo si se trata pues de saber quién nos va a gobernar alguien más quiere decirnos respecto a esta misma pregunta yo a ver por favor desde veracruz esther bueno yo creo que es muy importante porque es someter las opiniones de cada país porque así podemos escucharnos entre todos expresar nuestras opiniones lo que pensamos y cada quien pues da su opinión y aunque sean diferentes al final se puede llegar a una conclusión de una manera justa equitativa e igualitaria muy bien muchas gracias esther y bueno ustedes alguna vez han votado algo en su escuela en su salón en la familia con los amigos quien me cuenta alguna experiencia yo a ver por favor este yo voto de si jugar fútbol o básquetbol o trice o esas cosas como hay que jugar o de que nos vamos a organizar en un trabajo de la escuela muy bien tú sometes a votación ese tema y lo más justo es eso sí muy bien y te han dado buenos resultados las votaciones muy bien bueno pues ahí están las respuestas de estas niños y niños que han estado niñas y niños que han estado participando en el tribunal electoral infantil del tribunal electoral del poder judicial de la federación quiero pensar que ustedes hasta este momento ya conocen ya entienden la función de un magistrado y de una magistrada electoral a ver quiero saber quién me quiere explicar esa función por favor nos vamos hasta aguascalientes gracias pues ahora que he estado aquí sentado en este pleno comprendo el papel que conlleva ser magistrado del tribunal electoral del poder judicial de la federación son estos mismos los que realizan las reformas o nuevas leyes en materia de derechos electorales y son estas mismas leyes las que nos benefician o nos perjudican y es por esto que me siento muy honrado de estar aquí muchas gracias andy gracias por esta opinión que nos estás generando en el marco de este programa justicia electoral a la semana un programa del tribunal electoral alguien más que hasta el momento tenga ya la idea de qué hace un magistrado o magistrada electoral por aquí alguien que haya pensado voy a conocer a los magistrados voy a conocer a la gente de la ciudad de méxico cuáles han sido sus digamos sus impresiones alguien que quiera comentar a ver por favor a mí lo que más me ha impresionado de este viaje es esta sala lo grandioso que es poder estar sentado en este lugar y saber que tienen que hay personas o los magistrados se le reconoce porque ellos son quienes tienen que crear las leyes que sean iguales de igualidad para todos y que tengan como lo digo que sean equitativos con todos que no hagan menos a unos y que hagan más a otros que todos sea igual muy bien muchísimas gracias miguel que nos acompañas desde veracruz alguien más levantó la mano miroslava por favor a mí lo que más me ha impresionado es que varias personas acá que ganaron han participado en hacer realidad los derechos de los niños y son presidentes de alguna organización para promover los derechos derechos y a mí me gustaría hacer eso algún día bueno muy bien miroslava pues sin duda este es un buen camino estás empezando con el pie derecho aquí en el tribunal electoral del poder judicial de la federación les decía yo hace un momento a las niñas y a los niños del tribunal electoral infantil que serán factor de cambio allá donde vayan a su escuela a su estado y tenemos un minuto para que alguien me diga qué es lo que va a contar en su escuela a ver qué van a contar en su escuela de esta experiencia yo a ver minerva bueno pues lo que yo voy a poder contar de esto mi escuela pues es que he vivido muchas experiencias esta es una de las mejores la verdad y la verdad es que me ha gustado mucho porque he podido expresarme he podido expresar lo que siento mi opinión de todo esto entonces es por eso que le podría contar a mi escuela lo que he logrado bueno pues ahí está lo que piensan las niñas y los niños que participan en el tribunal electoral infantil 2023 de este máximo órgano jurisdiccional es todo un gusto un honor que nos estén acompañando nos sentimos muy felices de que nos estén visitando y este programa lo hacemos por ustedes desde luego pero por todas las niñas y los niños mexicanos de que nos están viendo y que desde luego también deben llevarse esta semillita de la democracia allá hasta donde se encuentren yo me despido le esperamos en una próxima ocasión muchas gracias por su compañía gracias